Hace años, desde 2014, que venimos denunciando la fábrica de cuchillos Quiltuna, industrias australes, porque aquí ingresan camiones de gran porte, porque acá ellos trabajan con unas máquinas industriales que producen una vibración impresionante y me rompen las cañerías, cosa que vengo denunciando desde hace aquellos años. Recién estábamos almorzando y se empezaron a sentir explosiones. Y resulta que vamos a mirar y ya no lo podíamos controlar, el fuego que se había desatado ahí en el galpón. ¿Qué sé yo? ¿Ese galpón es suyo o es del...? Es mío, todo de mi lado. ¿Qué sospechan que puede haber pasado? Que algo pareciera que se rompió desde arriba, no sé lo que pasó porque no lo puedo ver, ya con el humo que había yo esta mañana miré, pero por acá abajo, anduve revisando todo, arriba el techo y eso. ¿Hubo una fuerte explosión? Hubo una fuerte explosión, sí. Al arriba de la unidad encontró un incendio en la parte posterior de una propiedad, al cual ingresar constató un incendio en un sector tipo pañol, de un semicubierto que hay en la parte posterior de la vivienda y que a su vez conecta con otro depósito tipo galpón que hay atrás. Por la gran cantidad de materiales combustibles que había en el lugar y varios enseres, bueno, el incendio, además de la propagación que tuvo hacia el techo, que eran chapas traslúcidas de fibra, produjo gran cantidad de humo y había una carga de fuego importante. La vivienda principal no se vio afectada, solamente por efectos del humo, no se vio afectada la vivienda principal ni tampoco la construcción trasera, sino que simplemente fue una especie de patio cubierto, utilizado como pañol y también de depósito de muchos enseres y herramientas varias. ¿Se sabe cómo se hizo el fuego? No, estamos haciendo algunas investigaciones y estamos tomando algunas fotografías, que eso después será materia de investigación.